Hola a todos, aquí Eddy en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver los Utility Types en TypeScript. En primer lugar vamos a ver el Utility Type Partial. Nosotros tenemos la siguiente interfaz User, que de base tiene los parámetros obligatorios ID, Username, Picture y Edge. Si nosotros quisiéramos hacer alguno de estos parámetros opcionales, lo único que tendríamos que hacer es agregar el interrogante después del parámetro. Pero bien, ¿y si nosotros queremos convertir todos estos parámetros en opcionales? Sería tan fácil como agregar el interrogante a todos los parámetros, ¿verdad? Bien, pero tenemos una alternativa y es utilizar este Utility Type Partial. ¿Cómo lo haríamos? Crearíamos por aquí, por ejemplo, imaginémonos que esto es para hacer un patch, ¿no? En la base de datos, crearíamos un Patch User y le diríamos que esto es Partial y le pasaríamos el User. Entonces, como vamos a ver a continuación, ahora todos los parámetros de ese primer tipo User se han convertido en opcionales, en este segundo tipo, Patch User. Y entonces ahora, esto ya podríamos generarnos por aquí, un método Patch User, al que le vamos a pasar este nuevo tipo Patch User. Vale, por aquí. Y ahora, al hacer la llamada del método, lo que vamos a estar viendo es que nosotros podemos pasar parámetros sueltos. Podemos pasarle el ID o podemos pasarle el UserName, podemos decirle Expert, ¿vale? Y luego pues podemos pasarle varios, podemos pasarle la Picture, que se la vamos a pasar en vacía. Pero como estamos viendo, no son obligatorios, sino que son opcionales. Ahora bien, tenemos la siguiente interfaz Product, que como podemos estar viendo, tiene algunos parámetros opcionales. Nosotros lo que queremos es que para crear un producto, todos estos parámetros tengan que ser obligatorios. ¿Cómo haríamos eso? Pues crearíamos un tipo, Create Product, y utilizando el Utility Type Required, vamos a especificar que todos los parámetros sean obligatorios. Como podemos estar viendo, el tipo Create Product contiene los siguientes parámetros y todos son obligatorios. A la práctica, si nosotros creamos el siguiente método y lo llamamos, nos va a pedir que le pasemos todos los parámetros. Podemos estar viendo, se los voy a pasar vacíos, pero Unit Price a 0. A continuación, vamos a ver el Utility Type Read Only. No sé si conocéis el atributo Read Only, pero tú lo puedes asignar a un parámetro de una interfaz en el atributo Read Only para establecer que ese parámetro va a ser de solo lectura. Entonces, cuando tú lo utilices, por ejemplo, en el parámetro de una función, tú puedes crear una función que sea, por ejemplo, Print Product. Y esta función va a obtener como parámetro un producto, tú le vas a asignar esa interfaz producto, y si tú intentas modificar producto, el ID, te va a decir que no puedes modificarlo porque la propiedad es de solo lectura. Pero, si tú intentas modificar, por ejemplo, el nombre, el nombre sí que te va a dejar modificarlo porque tú no lo has establecido en esa propiedad. Bien, ¿qué es lo que pasa? Y si yo quiero establecer todas las propiedades de solo lectura, tengo que agregarle ese Read Only a todas las propiedades. Lo podría hacer. Pero nosotros lo que estamos haciendo es partir de un elemento base, que es producto, y crear un tipo a partir de ese elemento. Entonces, el tipo que vamos a crear a partir de ese elemento es, por ejemplo, Read Only Product. Vamos a utilizar el Utility Type Read Only, le vamos a pasar ese producto, y vamos a asignar el Utility Type Read Only al producto que estamos pasando como parámetro, la función print product, para ver que ahora nos dice que no podemos escribir sobre la propiedad name de product porque es de solo lectura. O sea, si nos ponemos encima, como estamos viendo, todas las propiedades son de solo lectura. Bien, a continuación vamos a ver pick. Tenemos esa interfaz product y tenemos distintas propiedades. ¿Cómo hacemos para extraer de esa interfaz una propiedad en específico y transformarla en un tipo? En este caso, vamos a extraer el Product ID, y ¿cómo lo haríamos? Utilizaríamos pick. Le estableceríamos cuál es la interfaz o el tipo del que partimos y cuál es la propiedad, es decir, cuál es el parámetro que queremos. En este caso, el ID. Como podemos estar viendo, si nos postramos encima, estamos viendo que Product ID contiene Read Only ID, y si queremos crear un tipo y coger varios de otro, ¿cómo lo haríamos? Utilizando el Optional Chaining, lo que haríamos sería crear un tipo Product Name and Description, y lo que haríamos sería de Product extraer el nombre y la descripción. Si queremos crear un tipo a la hora de crear un usuario, Create User, por aquí, y queremos substraer del tipo principal User ese ID, porque nosotros para crear un usuario no necesitamos el ID. Lo que haríamos sería decirle, omit the user el ID. Ahora, si nosotros lo que quisiéramos es obtener el usuario, nosotros no necesitamos el password para nada. Entonces, lo que podríamos hacer sería lo mismo. Podríamos decirle que no queremos el password. Y, como podemos estar viendo, Create User contiene Username y Password, y Get User contiene ID y Username. Ahora, imaginémonos que queremos obtener solo el User ID. Pues entonces le diríamos, ui, entonces le diríamos, omit the user, el password y el username. Y, como podemos estar viendo, User ID se compone de ID, que es de tipo Number. A continuación, vamos a ver el Utility Type Record, que sirve para los pares clave-valor. Tenemos los tipos Role y Permissions, donde Role tenemos tanto Admin como User, y Permissions tenemos Escritura, Lectura y Eliminado. Crearíamos un objeto User Permissions. Bien, ¿cómo hacemos para crear estos tipos clave-valor? Crearíamos un tipo, que le vamos a llamar User Permissions, por aquí. Y le vamos a decir, con Record, que va a ser de tipo Role, y va a contener un Array, que, bueno, se lo podríamos poner con el Array, pero también podemos hacerlo con la forma corta, que es poner Permissions y el Array, ¿vale? Bien, y aquí lo que tendríamos es un tipo User Permissions, que, como claves, tiene Admin y User, que son de tipo Role, y los valores serían un Array de Permissions. Entonces, ¿esto cómo se vería? Pues nosotros crearíamos un objeto User Permissions, el cual contendría, por un lado, espérate, vamos a ponerle el tipo, porque si no, no nos va a salir autocompletado, User Permissions, bien, el cual contendría Admin, y contendría permisos de, pues en este caso, el Admin, todos los permisos posibles. Luego tendrías el usuario, que le vamos a quitar, por ejemplo, el de Eliminar. Vale, esto por aquí, User. E imaginémonos que hay otro más, que sería el Guest, nos obligaría a agregarlo, podríamos agregarle un Array vacío, pero en este caso el Guest solo va a poder leer. Y este vendría siendo el Utility Type Record. Tenemos el siguiente tipo, colores, que contiene un Optional Chaining, donde tenemos Black, Red, Orange, Blue, Green, y queremos excluir... Tenemos el siguiente tipo, colores, que contiene Black, Red, Orange, Blue, Green, y queremos crear una paleta de colores en la que queremos excluir el rojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear un tipo, vamos a llamarlo Primary Colors, por ejemplo, y utilizando el Utility Type Exclude, vamos a pasarle el tipo, colores, y vamos a excluir el rojo. Entonces, como podemos estar viendo, el tipo Primary Colors contiene un Optional Chaining, en el que tenemos Black, Orange, Blue, Green, pero ya no tenemos ese Red. Aprovechando los tipos anteriores, vamos a ver ahora el Extract. Teníamos ese Primary Colors, en el que tenemos ese Optional Chaining, y ahora queremos extraer específicamente el color azul. Entonces, podríamos crear un tipo, que sería ColorBlue, y decirle Extract de Primary Colors, el azul, por aquí. Entonces, lo que podríamos estar viendo, es que ahora ese tipo ColorBlue es Blue. Vamos a crear por aquí un tipo, vamos a llamarlo Name NonUnable, y vamos a llamar al Utility Type NonUnable, pasándole el Name. Con esto, lo que vamos a conseguir, es eliminar, someter esos Undefined, esos Nulls, de aquellos tipos que lo contengan. Aquí lo estamos viendo. ¿Cómo hacemos si queremos crear un tipo, a partir de este objeto? Lo que haríamos sería, crear el tipo Persona, y le diríamos que es Type of Person. Lo que conseguimos con esto, es que Person contiene los parámetros, nombre y Age. Nombre de tipo String, y Age de tipo Number, porque por inferencia pura, esto es de tipo String, y esto es de tipo Number. Tenemos la siguiente función, SaySomething, con los parámetros Name y Something. ¿Cómo hacemos para extraerlos? Crearíamos un tipo, por ejemplo, SaySomethingParameters, y utilizando el UtilityType Parameters, le pasaríamos el Type of SaySomething, y así estaríamos obteniendo los parámetros de la función. Posteriormente, ya podríamos crear por aquí, un Parameters, para no complicarnos la vida, que es de tipo SaySomethingParameters. Y aquí le diríamos, en este caso, podríamos ponerle Pedro, y el segundo parámetro podría ser, pues, Game, ¿no? Hello Pedro, are you ready for the game? Y pues luego ya llamaríamos a la función SaySomething, y le pasaríamos los parámetros. Y ya estaría. Esto lo podríamos ver así, podríamos decirle, ConsoleLog, SaySomething, esto lo llamaríamos aquí, le diríamos, Import, Utilities, Parameters, y nos vendríamos aquí, así, así, le haríamos un Death, y ahí lo tenemos. Hello Pedro, are you ready for the game? Y, brutal. Bien. Hemos visto, como extraer los parámetros de una función. ¿Cómo hacemos ahora, para extraer en este caso, los parámetros de, el constructor de una clase? Vale. Sería tan sencillo, como crear un tipo, Person, Parameters, y decirle, a este Person, Parameters, que vamos a utilizar, el UtilityType, Constructor, Parameters, le pasarías, Person, o sea, le pasarías, Type of Person, y con esto, ¿cómo puede? Con esto, lo que estamos obteniendo, es, al igual que en el caso anterior, el Name y la Age, pero en este caso, de la clase Persona. Esto ya. Ahora, ¿cómo podemos hacer, para crear un tipo, a partir de la devolución, de una función? Para ello, vamos a utilizar, el UtilityType, RetourType, vamos a crear por aquí, un tipo que se llame, GetCritical, Response, por ejemplo, y le vamos a decir, que, con RetourType, nos dé, Type of, GetCriticalData, from DB. Con esto, vamos a obtener, ese PromiseString, que, nos devolvería, el método, GetCriticalData, from DB. Ahora bien, si nosotros, queremos, que nos devuelva, el tipo, de, la promesa, ya resuelta, podemos utilizar, await, y bien, como sería, vale, vamos a crear por aquí, GetCritical, result, o, o data, GetCriticalData, y sería, eh, el RetourType, lo vamos a, grapear, en un await, o sea, grapear, vamos a, como, enjaularlo, si, en un await, si, y así, lo que estamos haciendo, es que nos devuelva, ese string. Vamos a ver ahora, el UtilityType, chaos, tenemos la interfaz, usuario, o, el tipo, usuario, las keys, de este tipo, serían, id, username, password, picture, entonces, que es lo que nos permite, key of, nos permite crear, un tipo, vamos a llamarlo, user key, y, especificar, que el tipo, user key, va a contener, una de las keys, de user, bien, esto que quiere decir, que si yo ahora, defino, por ejemplo, key, y le digo, que es de tipo, user key, aquí, solo voy a poder definir, id, password, o username, o vamos a estar viendo, si lo defino, todo bien, si yo quisiera definir, me lo invento, vale, img, no me va a dejar, porque no pertenece, a las keys, de user, los template, literal, yo sobre todo, lo he utilizado, para números de teléfono, vale, para números de teléfono, y utilizándolo con Zod, para ya hacer validación, ya que sea magia, pero bueno, simplemente, tú crearías aquí, un phone number, que va a ser, de tip, del tip, que va a ser, así, vale, esto sería un template string, entonces, por eso se llama, template literal, vale, el type, utility, entonces, tú aquí te vendrías, y le dirías, que aquí, va un tipo number, luego, una barra, luego, un tipo number también, luego, otra barra, luego, otro number aquí, y pues yo que sé, aquí al principio, pues un, más 34, uy, más 35, no, más 34, y entonces, ya tendrías definido ese tipo, con lo que tú, ahora, si defines aquí un, phone 1, ¿no? le dices que es de tipo, phone number, entonces, tú aquí, tienes que especificar, que, en, ay, ¿qué te pasa a ti? ¿qué te pasa a ti? Ah, vale, bueno, tú aquí le tienes que especificar, que esto es, más 34, 6, 6, 6, 6, barra, 6, 6, 6, 6, 6, barra, 6, 6, 6, 6, ¿vale? Y esto te lo cogería, si tú aquí le pusieras un 1, no te lo coge, porque, no estás siguiendo, eh, la estructura, definida, pues bien, espero que os haya gustado el vídeo, dejad un like, comentar, suscribiros, y nos vemos en la próxima, chao, chao.